Andale Pepe Luis Llegaron los marcianos Ha llegado aquí a la tierra Un marciano singular Cierren ventanas y puertas Porque los puede agarrar Tiene un ojo solamente Es algo muy peculiar Se confunde entre la gente Y a usted lo puede agarrar Les hace así Les hace así Les hace así Les hace así Ay, les hace así Les hace así Les hace así Les hace así Je, 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 je Cuando vean ese marciano Échense luego a correr Porque si logra agarrarlos Él se los puede comer Él se los puede comer Tiene un ojo solamente Es algo muy peculiar Se confunde entre la gente Ya usted lo puede agarrar Les hace así 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 Ay, les hace así 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 Gracias por ver el video